Delante de las cárceles de los hombres estuvieron sus madres, sus hermanas, sus compañeras, sus hijas y sus esposas. Delante de las cárceles de las mujeres del franquismo estuvieron sus madres, sus hermanas y sus amigas. La resistencia no tiene sentido sin una vida comunitaria que la detenta. Y esa vida comunitaria la llevaron a cabo las mujeres. Dar visibilidad a esas mujeres gitanas silenciadas, que no las conoce nadie y que, la verdad, formaron parte de la historia de este país y del arte y la cultura de este país. Que los gitanos llevamos 500 años en este país, por lo tanto somos quizás más españoles que muchos españoles. La historia de la cárcel de ventas realmente es muy compleja. Nace como una prisión modelo de mujeres en la historia de España, pero fue prácticamente un proyecto personal de Victoria Kent. Estuvo encima prácticamente del arquitecto de Manuel El Saiz de Vicuña y Camino para la realización de su obra. Nos dedicamos a la educación política, como base para la emancipación y como base para el fortalecimiento de la democracia. Empecé a trabajar a los 12 años y mi formación universitaria ha sido, a lo largo de mi vida, el aprendizaje que he hecho en la lucha y en la cárcel. 27 calabozos tienes la cárcel de ventas, 26 he recorrido y el 27 me queda. A las mujeres que nos inspiran y que son referentes, sean quienes sean, desde nuestras madres, nuestras abuelas, Rosa Lusenburgo, Justa Freire, porque fueron, somos, porque somos, serán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!